Cuando veo todas las mañanas asomarse el sol a mi ventanita, ese color maravilloso del sol, siento un mundo vacío en mi ser, porque tú no estás a mi lado, dulce bien. Te has ido haciendo parte de mí, tanto así que no concilio el sueño. Cuando no estás junto a mí, no me puedo conciliar con mi sueño, porque solo tus caricias dan sentido a mi sueño y a mi existir. Sí, también cuando ese mismo sol se pose en tu linda ventana todas las mañanas, me siento vuelo hacia mí y entonces tú te posas a mi lado y al sentir tu respiración, puedo dormir, sí, dormir en paz, porque tú estás junto a mí. Sí, respiro una paz tan hermosa cuando sueño y pienso en ti y que sueño que estás aquí a mi lado, me siento tan feliz, tan feliz, porque tú también eres feliz al soñar que estás durmiendo junto a mí. Porque sabes que para mí eres algo sublime, sí, eres algo ideal, un ser divino, divino como el sol de mi ventana que se asoma dulcemente por la mañana con unos rayos de luz divinos, tan divinos, para presagiar nuestro bello destino. Por eso, cada mañana veo ese sol llegar con esos rayos de luz tan hermosos y sueño y pienso en ti con esa tu bella y hermosa figura, figura celestial que ilumina mi sino, sino que junto al tuyo iluminarán mi futuro conjuntamente con ese ingenuo y sano cariño. ¡Gracias!